Hola amigos, hoy les voy a enseñar a como tener la mejor configuración para grabar con el OBS A mi se me hace que esta es la mejor, la neta, o sea la que menos consume y la que menos tirones te va a dar O sea de por si no da tirones este programa, pero si con algún que otro juego CPU demandante pues te da algún que otro tirón Ya que esta madre consume CPU Y esta madre, pues yo grabo a 50 FPS, ya se están dando cuenta, estoy grabando actualmente con esta madre Y pues ya verán que consume que el 17% del CPU, tengo un Intel Core i5-7600K Ya depende de pues si estoy moviendo el mouse o yo que se, no se que pedo con esta madre Pero bueno, yo hice una escena que se llama Quitalag Que pues aquí crean la escena si quieren, le ponen ese nombre si ustedes quieren Y luego aquí les recomiendo que cuando en vez de ponerle así grabar juego o grabar no se que Grabar lo que ustedes quieran, imagen, audio Yo les recomiendo que mejor que pongan captura de pantalla si ya les graba todo lo que estén haciendo Así de una pues también hay unos juegos que no te dejan seleccionar la ventana Por ejemplo le dan a capturar juego, capturar juego y aquí les sale capturar cualquier aplicación a pantalla completa O sea, es más específico, es más, darle más especificaciones al programa Pues si a veces que no te lo graba, pues a mi me ha pasado eso Y pues yo hago esto y luego tengo que elegir la ventana, el nombre de la ventana con el juego ya abierto Ya lo selecciono y pues ya lo guardo Pero es un pedón, pues luego se te llena esto de varios juegos para capturar según Y luego tienes que ahí, y mejor ya pues nada más tienes este y le das a grabar Entonces pues yo voy a borrar este Y ahora les voy a enseñar lo que es la configuración Bueno pues en general, aquí no se tiene que mover nada Tengo esta madre en español, el default Lo tenía en dark pero se mira menos en el video así que lo pongo en default para que se vea mejor De hecho hay una actualización ahorita para esta madre Pero pues esta es la penúltima, o sea que no va a cambiar nada A la del 2017, la fecha en curso Todo esto pues así como está, así como está, está bien En emisión tampoco le tienes que mover nada A lo mejor después hago un video de como transmitir en directo En Twitch o en Facebook o en... Sí, Twitch y Facebook porque pues otra madre no se usa tanto Y aquí no se le mueve nada Y en salida Está la... Bueno no le puedo mover nada porque se está grabando con esta madre Pero pues aquí le va a salir sencillo Le dan click y les va a salir avanzado, la seleccionan Y en emisión en directo otra vez igual no le mueven nada Porque aquí en sencillo si le tienen que mover un poco a esto Y le tienen que dar igual a la emisión pero no Pero aquí lo estamos configurando en avanzado En emisión en directo no vamos a hacer nada En grabando sí vamos a hacer algo Esta advertencia me sale nada más a mí No sé si a ustedes les saldrá o no Pero pues es algo que yo ignoro No sé por qué me empezó a salir la verdad Aquí le dan en estándar Seleccionan su ruta de grabación Hacia donde se va a guardar el video Yo lo tengo en la normal En la por defecto vaya Lo tengo en formato de grabación MP4 Es una pista de audio junta la que se está grabando todo O sea que si yo le doy click aquí Pues ya se graban todo el audio de mi micrófono Y el audio del PC en un solo archivo Lo puedes grabar en dos y seleccionarlos en diferentes Pero pues eso ya es otro pedo Ahorita estamos con lo básico El codificador aquí sale el X264 Y también sale el X264 NVNS No sé qué vergas pues Esta madre es el más básico Es el que menos te consume Y creo que el otro Te consume gráfica Creo No lo sé Pero este es el que menos consume La escala de salida yo la tengo en Full HD Porque tengo un monitor Full HD Pero pues si tú tienes un monitor Full HD Y no tienes un procesador No sé, muy potente O una PC muy potente Pues ponlo a 1280p A 720p pues a HD normal Yo lo tengo en Full HD Ahora aquí En el control de la frecuencia Se tienen que asegurar que esta madre diga en CBR Y la tasa de bits Pues yo recomiendo lo menos Para 1080p 8000 Y para 720p 5000 Y ya se ven bien Pues o sea esta madre Se trata de La tasa de bitrate Que va a tener el video Es como se va Como va a manejar Los píxeles Pues del video Si se va a ver más nítido Si se va a ver menos nítido Y esto si se nota Entre más le pongas Si le pones 25000 Se va a ver mejor Pues Pero este Vendría siendo más o menos El estándar mínimo Del 1080p O sea tampoco vas a grabar A 1080p A 3k de bits A 4k A 5k Ya también se ve Más o menos Pero no es la misma Pues se ve como que Acabo rozón Bueno pues le ponen esto Así como está Si lo estás grabando A 1080p Para tener el mínimo El mínimo En estándar Que se ve bien ya Le pones Usar tamaño de cachete Personalizado Y acá ya vas a poner Lo mismo que aquí Aquí lo vas a dejar en cero Esto si lo tienes En algún otro Lo pones en ultra fast Para que consuma menos CPU Aquí no le mueven a nada De acá a nada Y pues acá a nada En audio En audio a lo mejor Le salen 128 Yo lo puse en 192 Para que el audio Salga un poquito Con Que salga con mejor calidad Pues o sea No se va a escuchar Mi voz mejor Pero los sonidos Del PC Pues si se escuchan mejor Pues se escuchan De más calidad A como uno lo escucha Pues en sus auriculares Algo así es eso Pues ya tu micrófono Se va a escuchar A la calidad de micrófono Que tengas Si es un micrófono Super bueno Pues se va a escuchar Super bien Solo que con Estas madres de De No me acuerdo Como se llaman Pero los graves Y esos bajos Se escuchan mejor No es nada más así Yo lo puse en 192 Eso también consume Más PC obviamente O si lo quieres Dejar en el estándar Que es 128 Pues está bien también Ya tu eliges Si 192 O 128 O 160 también Le damos en aplicar Esta madre No se le mueve nada En audio Esta aquí Tampoco se tiene que mover nada Nada más Pues tenerlo Si lo tienes diferente Pues lo pones igual Son 44.1 Kilohercios Este Canal es estéreo Estéreo Pues significa que Que si yo estoy jugando Un juego Y se escucha un ruido De acá Pues el ruido Va a entrar Por tu auricular Derecho Si se escucha algo No se Por acá Pues se va a escuchar Por el izquierdo Y si se escucha algo De atrás Pues se va a escuchar Como si fuera De hacia acá Y de hacia acá Pues si tienes Unos auriculares 7.1 Y pues esta madre En defecto A veces la gente Tiene problemas Con esta madre Del dispositivo Del audio De escritorio Yo lo tengo Por defecto Si tú tienes problemas De que así grabas Y no se escucha Tu escritorio Lo que está sonando En tu PC Pues ya lo seleccionas Por donde lo estás Escuchando tú Y ya te sale Igual estas madres Pues esto no se mueve Nada ya Porque son Historias extras Nada más es hasta aquí Pero yo lo tengo Como por defecto Aquí en video Se le pone La resolución Base del lienzo Que pues es 1080 Ya esto ya debe de salir Desde acá Desde acá Desde el grabando Y la resolución De salida O sea escalado La como va a salir A como se está grabando Y a como va a terminar Siendo el video A 1080 Pero pues se puede Desescalar Eso es Desescalar No escalar Pues o sea Si tú estás grabando A 1080 Y lo quieres a 2K Ahí si lo escalas Y lo pones en 2K Para que la demás gente O sea Se multiplican los pixeles Pues no se multiplica No se va a ver mejor Pues o sea En tu monitor Se va a ver igual Pero para otra persona Que tiene 2K A lo mejor si se le ve Más movimiento de pixeles Y ese rollo Pero aquí Pues lo dejas igual Y va a salir igual O si lo quieres desescalar Para que El video Para que el video Te pese menos Perdón Lo desescalas A 720 O directamente Pues lo grabas A 720 O sea que rollo Y aquí En el valor entero De FPS Aquí salen Los valores comunes Y te dejas seleccionar Aquí De decir 24 30 60 Lo puedes poner En 60 Si quieres Yo lo pongo en 50 Porque pues O sea De todos modos Lo estoy grabando No estoy viendo Estos 50 FPS Yo estoy viendo Los FPS Que realmente Me está dando El juego Pero lo pongo A 50 Para que No se Una sexta parte No me pese Una sexta parte Más El video De lo que ya está Pesando Y para que Pues se suba Más rápido A YouTube Que 50 FPS Pues ya YouTube Los detecta Y puedes seleccionar Un video De 1080 A 50 FPS Y pues se vea bien Y así Yo lo pongo En 50 También te puede Si quieres Lo puedes poner En 48 Igual YouTube Te va a detectar 50 Pero pues yo lo dejo En 50 Entonces esos dos FPS Es más No tienen nada de malo En atajos Yo tengo esto Lo tengo aquí En iniciar grabación El CTRL El control Con el F9 Y para detener la grabación El control con el F10 Para no tener que venir Hasta acá Dar click Meterme al juego O sea directamente Ya desde el juego Le pico el CTRL Más F9 Y ya se graba Igual con esto De la transmisión Pues ya después Si hago un video De como transmitir Pues les explico esto La misma Aquí en avanzado Le van a poner En general La aplicación En general Que tenga Alta prioridad Así al momento De grabar Pues se va a grabar Mejor No va a tener Como que truncones O no sé Y le va a dar Una buena prioridad Aquí en el administrador De tareas Para que no se chingue Pues O para que no tenga Una baja Baja prioridad Pues Y pues así Le estamos dando prioridad A la aplicación A que grabe bien Y ya todo lo demás No le mueven nada Esto lo deben de tener igual De aquí para arriba Todo igual Ya de acá Pues no le mueven nada Lo dejan como está Y eso sería todo Así ya tendrían Una buena configuración Para poder grabar Gameplays En alta calidad Y pues Sin tirones Ni nada Denle like al video Suscríbanse Para más Y pues ahí tengo Unos videillos Colgados en el canal Por si quieren verlos De unos gameplays Bien chingones La neta Se los recomiendo Suscríbanse Adiós Bien chingones Bien chingones Bien chingones